Cuando llega el amor Hermosa sensación Siente Tu corazón Se estremece tu ser Cuando puedes sentir Aromas De mujer La mujer que me ama La que me da la vida Eterna compañera La que me hace sentir La mujer que me ama La que me da la vida Eterna compañera La que me hace feliz Cuando te tengo a ti Es bendición Es bendición queridos Divino privilegio Es el amor En ti pude encontrar Lo que siempre esperé La mujer La mujer La mujer La mujer Ideal Compañera mía Amante perfecta La que me entrega todo, solo a cambio de amor La mujer que me ama, la que me da la vida Contigo tengo todo, y sin ti nada soy Yo, compañera y legal, la que me entrega todo, solo a cambio de amor Eres compañera mía, reina de mi corazón Contigo yo tengo todo, y sin ti te juro que nada soy Yo, compañera y legal, la que me entrega todo, solo a cambio de amor Es un regalo divino, es un regalo de Dios Eres bendición divina, que del cielo me llegó Yo, compañera y legal, la que me entrega todo, solo a cambio de amor Déjame decirte lo que siento, déjame expresar mi sentimiento Porque cuando estoy contigo, se estremece todo mi cuerpo Compañera y legal, la que me entrega todo, solo a cambio de amor Tú, compañera y legal, la que me entrega todo, solo a cambio de amor Gracias te doy a la vida, gracias te doy a la vida, gracias te doy a la vida, que te puso en mi camino Tú cambiaste mi destino, como un regalo de Dios Tú, compañera y legal, la que me entrega todo, solo a cambio de amor Tú, compañera y legal, la que me entrega todo, solo a cambio de amor